Hay una tercera Cristina, primera presidencia, segunda presidencia, la magnánima, la Cristina más corrida al centro, porque la Cristina que les impulsaba a los senadores diciendo, che, todo el mundo va a usar los DEC, los derechos especiales de giro, para reactivar su economía post pandemia, y nosotros vamos a usar los DEC como asiento contable para devolvérselo al fondo. Lo ratificó a ser Guzmán. Sí está, está decidido. Es más, la decisión que se transmitió es, hoy es la última vez que se paga con reservas, así como si fuese un ultimato, la última vez Fondo Monetario que usted paga con reservas, le dijo a Argentina el fondo, ya desde el próximo vencimiento se empieza a pagar con DEC. En el fondo me imagino temblando, ¿no? Diciendo, ah, no me vas a pagar con esto, me vas a pagar con esto. Yo insisto, ayer también leí y me enviaron la revista Crisis, los muchachos y las muchachas de la revista Crisis, les agradezco mucho que me envían un ejemplar a mi domicilio, y estuve leyendo la entrevista del director o integrante del Consejo Editorial, Mario Santucho, con Martín Guzmán. Sí, Martín Guzmán. Y, bueno, y ahí, 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 un poco Santucho le pregunta, sería interesante tener una versión en audio, ¿no? No sé si fue grabado o no fue grabada la entrevista, pero la responsabilidad del fondo, ninguna, ¿no? Ninguna. O sea, y además Martín Guzmán está haciendo algo que a mí me cae muy mal, te voy a decir. Te voy a decir algo, algo que me cae muy mal, y es que es, el acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso, por la Cámara de Representantes, entre otros. O sea, yo tengo que aprobar como ciudadano el acuerdo con el fondo. No, no, pero eso, eso, eso lo resolvió el Congreso, ¿eh? Bueno, no estoy de acuerdo yo. Pero no es, no es una idea de Guzmán, ¿eh? El Congreso reimpuso eso, estaba en la cláusula cerrojo, que no se podía... No, está en la Constitución. No, no, está en la cláusula cerrojo. Las atribuciones del Congreso, pero las atribuciones del Congreso, en la Constitución, está el endeudamiento externo, pero la pregunta que yo te hago, es la siguiente. Si el endeudamiento con el fondo no pasó por el Congreso a la hora de pagar, que es el momento difícil, que es el momento donde, porque vos pagás, todos los legisladores que levanten la mano para aprobar el acuerdo con el fondo, van a justificar todos los ajustes que vengan a partir de ese momento en adelante hasta que se pague el último dólar. Y después fingir la demencia. No, fingir demencia no, pero ¿quién vive en la Argentina? Pero está bien, pero si esto funciona más o menos así, vos... Pero, bueno, funciona mal así. Ah, bueno, sí, está bien. Me decís fingir demencia y tu hijo va a pagar la deuda, ¿eh? Pero en algún momento... No, no, pero vos estás hablando de la responsabilidad individual. Tu hijo va a tener 40, 50 años, va a pagar la deuda de la demencia de los mismos tipos que se callaron con el acuerdo con el fondo. Está bien, pero... No, es insólito. Una cosa nos quita la deuda. No, no, no. Guzmán vino a la Argentina que paguemos la deuda. Es así. No, está bien, bueno. Guzmán vino a la Argentina y con su retórica... Yo no creo que Guzmán tome decisiones. Habla como nosotros, pero en realidad los intereses que defienden son los intereses de ellos. No... Vino a la Argentina que paguemos la deuda. No toma... Entiendo que no toma decisiones autónomas. No es que él decide... Bueno, se me hizo... Ya sé que no hay decisiones autónomas. Por ejemplo... Y la vicepresidenta avaló la estrategia de pagar la deuda con deje en público. O sea, lo dijo el mismo sábado. Por eso te digo que hay una Cristina que enrolla el barrilete. Lo que me dijo un dirigente. No estamos ante una tercera Cristina donde arregla con Perotti, le paga... Que se rinde frente al fondo. Porque en realidad rendirse. Bueno, ahí te pueden decir que en realidad la ganancia es que no pagas con recursos propios. Ni vos te lo crees eso, Adrián. No, te digo lo que te dicen. Yo pregunto. Yo no... Yo hago preguntas. Pero la pregunta es... Yo hago preguntas. Los que endeudaron a la Argentina, ninguna consecuencia. Y la deuda la vas a pagar vos, Adrián. La va a pagar tu hijo. Dices, sí, eso lo sabes. La va a pagar tu hija. La va a pagar mi hijo. ¿Vos alguna vez dudaste de que la deuda se iba a pagar? Me dijeron otra cosa. No, bueno. A mí me... Me dijeron otra cosa. Yo escuché que la deuda se iba a revisar. No, Adrián. Me dije... Que no se iba a pagar. ¿Vos no viste la campaña donde el presidente se iba a revisar? Nunca escuché. El no pago de la deuda externa es un... Es una antigua consigna de las izquierdas, el no pago de la deuda externa. Pero el presidente dijo nunca más. Ah, eso sí. No volver a endeudarse, decís vos. Nunca más era no volver a endeudarse, ¿o qué? ¿Cómo lo interpretaste vos? El nunca más de la deuda yo lo interpreté como una investigación de la deuda. ¿Para qué haya un nunca más? A ver. Yo lo interpreté como una investigación de la deuda, cosa que tampoco ocurrió, ¿eh? Está bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es el nunca más? ¿Quién dijo nunca? ¿Cómo se incorpora la palabra nunca más a la Argentina? ¿Quién la incorpora? Sí. ¿La CONADEP? Bien. ¿Pero quién la incorpora? El gobierno del Fonsín. El gobierno del Fonsín. Pero, ¿cuándo lo escuchaste vos? Después de la investigación de la CONADEP sobre los crímenes. El fiscal es trasera. Y el fiscal es trasera. Bueno, nunca más. Usa la frase. El nunca más es producto de un proceso judicial. Sí. Para que haya nunca más, tiene que haber un proceso judicial. Lo demás es vender humo. Lo demás es vender humo. Lo vender humo. ¿Lo tenemos? A ver, vos escuchalo. A ver. Este es el nunca más. En realidad venía previamente. Como bien lo señalás vos antes. Sí, sí. ¿No es un archivo viejo o más reciente? A ver. Es un archivo del debate electoral. Ah, de ahora. Estaba el presidente Macri con el actual presidente Alberto Fernández. A ver años, digamos. Sí. Y Alberto Fernández decía esto. A ver. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30 mil. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y esto, bueno, y esto, ¿y esto qué es el contrato? ¿Y esto cómo viene? ¿Cómo viene vos? ¿Vos qué sabes esto? ¿En qué cosa? ¿Querés que lo escuchemos de vuelta? No. Dijo, algún día se lo va a tener que explicar. No dijo, te lo vamos a hacer explicar. Dijo, algún día se lo va a tener que explicar. No sé. Ah, era eso. Ah, disculpad. Algún día se lo va a tener que explicar. Bueno. Y todavía no llegó ese día, evidentemente. O por lo menos no hay quien le pida explicación. Eventualmente, si Macri decide ser candidato, dicho entre paréntesis, muy inteligente la decisión de Macri de declararse presidente de la batalla en el barro que hoy es la interna de Juntos por el Cambio, porque está viendo cómo todos desde Larreta, Carrió, Manes, todos están embarrados en un lodazal, mientras que Macri está en Suiza, o sea que inteligente de su parte. Pero más allá de eso, si decide volver a ser candidato, seguramente alguien le va a preguntar. Sus amigos, los 30 mil millones de dólares que se llevan sus amigos, ¿lo van a devolver o no? Mientras tanto ya habremos pagado las consecuencias y el dinero. Porque acá hay consecuencias y plata. Y deuda, ¿no? Deuda en plata. Pero quería terminar con la información del sábado, Daniel, porque en esa reunión, pero no en la reunión en sí, sino en los pasillos, se habló de otra cosa también, que está generando mucho ruido en el gobierno y quiero ver cómo evoluciona eso. Hay que decir esto, insisto sobre lo que me planteó un dirigente, conversando. Hay una tercera Cristina acá, viste que está el tercer Perón, para un argentino no hay nada mejor que un argentino. Hay una tercera Cristina, además, que se pone por encima de los conflictos. A mí, conversando sobre este tema, cuando me puse a averiguar sobre la cuestión de Santa Fe, me dice, Cristina dice que no se puede perder, en esta circunstancia, no se puede perder un gobernador. La expresión que me dicen a mí, una persona cercana a Cristina, es no podemos perder, no podemos regalar un gobernador. Y un gobernador de una provincia, que es una provincia central, que de todas las provincias de la zona núcleo, es la única provincia ganable. ¿Y para qué? Perdón que haga esta pregunta incómoda en la era de la Real Política. ¿Ganar para hacer qué cosa? Porque hay cuestiones que son prácticas, pero son estratégicas. Ganar para que Vicentín se la quede de Glencore. ¿Ese es el objetivo? O sea, ¿ganar para que Vicentín se la quede de Glencore? ¿Para qué? Hay un aspecto de la Real Política, que a mí me parece fantástica, me divierte, la rosca, todo. Pero hay un aspecto de la Real Política que pierde totalmente de vista los intereses de los votantes a los cuales se apela. O sea, está bien, no se puede perder un gobernador. ¿Para qué? ¿Para que la hidrovía se la quede... Bueno, no voy a dar ningún nombre a ningún empresario, porque todavía no se cerró ninguno. ¿Para que Vicentín se la quede de Glencore? ¿Para que Perotti tenga... Bueno, no puede tener continuidad personal, porque no hay reelección en Santa Fe? ¿Para que hegemonice, como dice Rossi, si es que ocurre, la política de la provincia en una orientación parecida a la de Córdoba? ¿Cuál sería el mérito de que gane Perotti en esas condiciones? No tuve la oportunidad de conversar con Rossi, pero Seita asesora también a Massa. Sí, y asesora a Kravitz en provincia, y ese creador... Kravitz, digo que es una figura... Diego Kravitz es el jefe de gabinete de... De Grindetti, pero además está llevando adelante alguna estrategia también de varios intendentes. Es decir, sí, Seita es un tipo, ya sabemos, con ideas políticas, no es solamente un asesor de comunicación. Ahora, yo vuelvo a este punto, porque yo entiendo que la estrategia, lo importante es ganar, pero cuando a mí me responden eso, yo devuelvo como pregunta, ¿para qué? ¿Para hacer qué cosa? ¿Para pagar hoy 300 pesos al Fondo Monetario con recursos del Tesoro? Es una decisión política, está fenómeno, pero que se explicite. Porque si no vos apelás a un votante con un discurso totalmente, con una propuesta, que es lo que escuchábamos antes de Alberto Fernández, totalmente distinta. Entonces estás malversando tu contrato electoral. Vos prometés una cosa en elecciones y después haces otra en función de que lo importante es ganar. Es raro, ¿para qué? Ahí sí, yo sé, me van a acusar algunos oyentes seguramente de trosquearla, ¿correcto? Sí. No, hay muchos que te están apoyando y otros que no. No, pero digo, pero, pero digo, a mí me sigue importando el para qué, para qué se vota, para qué se apela al voto. Pero, digo, a mí me dice, a mí lo que me dicen es lo siguiente, Cristina tiene un dron, por eso Cristina es Cristina, y además lo que me decían ayer, Cristina cedió la presidencia, porque la verdad que entre Cristina y Alberto, estaba para que encabece más Cristina que Alberto, cedió la presidencia para ganar y ella consiguiera que hay que hacer movimientos tácticos para ganar. ¿Pero ganar para qué? Lewandowski, Marcelo Lewandowski, se llama Marcelo, ¿no? El nombre es Pilar, Marcelo Lewandowski, el que era comentarista o relator deportivo en el fútbol para todos, pertenece al espacio político de María Eugenia Bielsa. Pero tú eso es rosca, Daniel, yo te voy a hacer una pregunta fundamental, ¿para qué? Pero, a ver, para ganar. ¿Pero para ganar para qué? ¿Ganás para qué? Para ganar, porque es un distrito, dejame decirte lo que me dicen a mí, porque yo no conozco de política de nada, ni no conozco la política de Buenos Aires. No, vos conocés mucho. No, de Santa Fe hablo con los que saben. ¿Qué me dicen a mí? De la zona núcleo, es la única provincia que es ganable por el peronismo. Ni Córdoba, ni Mendoza, bueno, entre... ¿Tú estás hablando de un kiosco? A ver, yo vuelvo a la política, ¿para qué? A ver, una explicación, para que no vuelva Macri. Tremendo. Bueno, fenómeno, yo no quiero que vuelva Macri, pero porque no me gustan las políticas de Macri. Por eso no quiero que vuelva Macri. Ahora. Pero hoy sí que están gobernando con las políticas de Macri. No, no, yo digo, si el objetivo es ganar, para que Ville Manzano se queden con el honor, por ejemplo... Uy, me voy a tomar un café Bantú porque estás... No, pero yo estoy preguntando. Estoy preguntando. Buen día. Si el objetivo de ganar es, ganamos para que... Adelante, Rulo, ¿eh? Yo te dejo. Para que Ville Manzano se queden con el honor, y no sé, esa política no me gusta a mí. ¿Qué querés que te diga? Está bien. Adelante, Rulo. A ver. Buen día. ¿Cómo está Murano? No, no, me pregunto cosas. ¿Qué tal? Soy periodista y quiero preguntar. No, parece bien, parece bien. A ver, la respuesta que yo tengo, que yo recibo, mejor, no es mi respuesta, con el tema de la provincia de Santa Fe, es el para qué es para ganar 2023. Es parte de la estrategia de ganar 2023. Perfecto, eso en términos de real política yo lo entiendo. Sí. Ahora, ¿para ganar para qué? ¿En el 2023? ¿Para hacer qué cosa? Y en el 2023 seguramente con ambiciones un poquito más elevadas que la que tuviste en 2019. Pero vos ya ganaste en el 2019. Sí. ¿Tuviste una oportunidad histórica de tener una empresa testigo en Santa Fe? Bueno, pero es el precio. No, no, bueno, pero ya ganaste. O sea, ganar, cuando ya ganaste. Sí. O sea, hacer una estrategia de concesión para ganar en el 2023, cuando ya ganaste en el 2019. ¿Para qué ganaste en el 2019? ¿Para ganar en el 2023? Para, a ver, dicho... Pero entonces hay una lógica solo de kiosco, digamos. No, 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 para, no contestes y saques la conclusión seguida. No, no, adelante. ¿Para traicionar todo? Bueno, entonces si es para traicionar, yo no voy. Yo no digo traicionar. Bueno, bueno, no te digo para decir una respuesta así rápida, es decir, la adjudicaste al otro eso, entonces, digo, yo lo que digo, 2019, digamos, lo que te explican es que hay una tarea de reconstrucción que se inició y que para algunas cosas no estaban preparados. Digamos, dicho así. Y 2023, supuestamente, sería otra etapa. Supuestamente. En el medio, vos tenés a Perotti, gobernador, y Perotti gobierna a lo Perotti. Tampoco le pida... No, no, yo no tengo claro eso. Perotti y al Olmo, digamos, pero este... Por ejemplo, a mí me dicen... Ni al Olmo de acá porque estamos en la misma. A mí me dicen, hay que ganar, hay que ganar esta... Digo, digamos, estratégicamente se plantea, hoy, perder a Perotti y perder la provincia, te daña la posibilidad de ganar en el 2023. Pero Perotti, si se pierde, Perotti no tiene reelección, por la empresa, ¿no? No, 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 no tiene hoy... Salvo que reforme la constitución. No, no tiene reelección. Bueno, entonces, ganar en el 2023 sería ganar con otro candidato, otra candidata. Sí. A ver si... ¿Qué es lo que se está disputando ahora? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que está disputando Rocio ahora? Ahí vamos, claro, ahí vamos. ¿No se está disputando eso? A Rocio le dice, estás adelantando la pelea 2023. Rocio lo que está viendo es que no hay pelea en el 2023, pero digo, para resolver rápido lo de Santa Fe, Rocio lo que está viendo es que no hay pelea propia, suya, en el 2023, si no da esta pelea ahora porque se queda sin espacio. Entonces, para... Es un tema de conducción política lo que pasó en Santa Fe. El que le pone fichas para que vaya Agustín Rocio, ya sabemos quién es, es plin, 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 y después enrolla al barrilete y Rocio dice... Y quién está del otro lado también se sabe quién es. Sí, está... Y si tenés alguna duda, esperá el lanzamiento de esta tarde. Estoy pensando... Esperá quiénes van a jugar para el lanzamiento de esta tarde. Para, Omar, pero tú no era el jugador de Boca que agarró a un árbitro del cuello. ¿Cómo se llamaba el árbitro? Y no me acuerdo. Ah, el árbitro no me acuerdo. Y Turralde, ¿no? Porque había un árbitro en los 80 que era... Y Turralde que además tenía una rima muy fácil, ¿no? Sí. Y Turralde... Yo lo que digo es, cuando vos preguntás para qué, hay respuestas. Una es, hay que ganar la elección de medio término para poder tener la mayoría, para hacer las reformas que hay que hacer. Fenómeno, esa es una explicación. Por ejemplo, para... Esa es una explicación. ¿Me dejás, Adrián? Pero, perdón, eh. Para un argumento a tu favor, por ejemplo, para pagarle al fondo, que le van a hacer levantar la mano a todos los diputados, para que avalen el pago al fondo, que a Guzmán, además, nos está convenciendo de eso, porque vino a eso, a que paguemos la deuda. Ah, en Cristina, todo. Necesitamos los votos. Sí. O vos decís, bah, nada, ahí no necesitamos los votos, porque me parece que Cambiemos va a levantar la mano, las dos manos van a levantar la deuda. Tal vez no, porque Cambiemos cambia como indica su nombre, igual ya no cambia, es juntos nada más, ya no tiene nada por cambiar. Pero, supongamos que es así, si vos ves la experiencia de Córdoba, Córdoba mantiene equidistancia con sus legisladores de la estrategia política nacional. Es decir, los presta o los quita en función de sus propios intereses. Y son intereses sectoriales, digamos, de una provincia. Pero pone a los diputados, a los legisladores, en función de esos intereses, a coordinar o no con legisladores del peronismo. Así que, nada te garantiza que los legisladores de Santa Fe, que eventualmente respondan a Perotti, una estrategia de triunfo electoral de Perotti, o de lo que sería el perotismo, no sé cómo se va a constituir. Los senadores ninguno son del espacio de Perotti. Lewandowski pertenece a María Eugenia. Bien, la aspiración es que entre uno solo. La aspiración real... Se puede ganar. Se puede ganar. Se puede ganar. Cambiemos, va. Cambiemos, tiene cuatro listas. Sí, sí. Se puede ganar. Después igual confluye lo mismo que el Frente de Todos, confluye. Para mí es difícil el día después, insisto, si pierde Perotti, hay una crisis institucional. Si pierde... Perotti necesita sacar los dos senadores, porque en la estrategia personal de quedar como suplente para tener un cargo luego del final de su mandato como gobernador, en el mandato de los gobernadores le quedan dos años, al senador le quedan seis, entonces tiene cuatro años de mandato, necesita que entren los dos, porque si entra solo a Lewandowski, después no basta con hacer renunciar a Lewandowski, tiene que hacer renunciar a Lewandowski y a Zagnun. Ah, está bien. Bueno, ya tiene que hacer renunciar a dos personas para ver que Perotti no es tan sencillo. Y ninguno de los dos son de su espacio político, como dice Daniel. No. Se tiene que hacer renunciar a mucha gente que no ha hecho espacio político. De los cuatro expectantes, por ejemplo, el que encabeza la lista de diputados es Mirabella, que es la mano derecha de Omar Perotti. Que va a encabezar la lista de diputados. Después está la cámpora. Bueno, pero la estrategia de Perotti irá con Mirabella. La estrategia de Perotti... Bueno, pero Perotti se dio... ...es que dar como suplente. Era con Mirabella porque ella sí va a renunciar. A mí lo que me cuentan es que Guado de Pedro lo llevó a Omar Perotti al despacho de la vicepresidenta de la Nación en el Senado. Y Cristina hizo la mejor estrategia para ganar. Bueno, está fenómeno. Que a Agustín Rossi le pusieron ficha para que arranque y en un momento le dijeron a Rosalba Riletti y Rossi dijo no. Yo digo, la estrategia electoral me parece fantástica, con las funciones. Yo sigo preguntando ganar para... Ayer Horacio Berbisky, que es un colega de ustedes, que uno presume... No, y tuyo también porque es animador radial ahora también. Es conductor, no sé si es animador. Hay que preguntarle si se autopercibe como animador. Bueno, en el momento en que está animando, anima. No sé. Bueno. Para mí le está bajando el precio a Horacio, diciéndole animador. No, porque para mí es un multitasking. Está bien. Tiene multitasking. Cuando lo entrevistemos le preguntaron, che, ¿sos animador radial? Si él se autopercibe animador radial, lo llamaremos animador radial. Bueno, entonces, ¿qué dijo Berbisky? Berbisky, que es periodista, ¿no? Tiene su fuente de información. Y demás, escribió en el día de ayer. Uno presume que está bien informado Berbisky o no. Y sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene buena información. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí. Que está bien informado, sí. Que está bien informado. Después, bueno, con esa información puede razonar equivocadamente o no. Claro. Hay que verlo. De ahí a lo que informa es un paso, ¿no? Un paso largo. Sí, sí, dale. Estabas diciendo de Horacio Berbisky. Horacio Berbisky. Y su nota. Un colega de usted. No de la información que tiene. Hablamos de su nota ahora, ¿no? Sí, sí. De la nota de ayer. Sí. ¿Qué dice? Dale. Dale, ¿qué dice la nota? Horacio Berbisky. Sí. En el día de ayer, en su nota que escribe en el cubete a la luna. Sí, sí. El cubete a la luna. Algunos comandad lo llaman el alcahuete a la luna. No, basta, basta. Comandad, ¿qué dice? Comandad, no estoy de acuerdo. No, por favor. Se está reeditando su obra en el perro. Toda la obra del perro se está de acuerdo. No, te digo, de tanta orientación se nos va a escapar y nos vamos a olvidar. ¿Qué es lo que dice? No, nada más tenemos que terminar ahora. A la tiempo que tenemos. Igual quedaste un ratito más. Horacio Berbisky dice, como uno presume que está bien informado, y además es una nota bastante chivorrosista, la nota, para decirlo de un modo leante. Ajá. ¿Qué dice? Dice que Cristina pensaba que tenía una alta calificación de Agustín Rossi, que pensaba que Agustín Rossi debiera de ocupar la jefatura de gabinete. Se lo mencionó como jefe de gabinete. Ajá. Lo escribe Horacio Berbisky. Que en la cabeza de Cristina, lo cual, para mí el jefe de gabinete que hay es muy bueno, porque es un colaborador del presidente y el presidente tiene que... Pero para eso tendría que... Pero, si vos mañana te levantás a la mañana y le abrís el diario y decís, Agustín Rossi, jefe de gabinete, lo decís, para mí es un tipo capacitado para el cargo. Absolutamente. En mi opinión. Hablo como ciudadano. ¿Puedo hablar como ciudadano o no? Sí, pero lo que pasa es que no está en el... No, de ninguna manera, porque hay un jefe de gabinete que es inamovible. No, pero no está en la mesa chica del presidente tampoco, hoy por hoy, Rossi. Debiera entrar a esa mesa chica, hoy no estaba. Para mí, Rossi comete un pecado que es gravísimo. Tiene ideas propias. Bueno, una última cosa antes de... Algo que está muy mal visto en general. Sí, en política en general, sobre todo en los espacios políticos, con cierto grado de organicidad, digamos, porque el peronismo tampoco es muy orgánico, pero con cierto grado de organicidad. Sí, las ideas propias en general están subsumidas dentro de Proyecto Común. Termino con este dato, porque yo le preguntaba a Rossi, y no era ocioso, una de las sospechas de que se empezó a inclinar la cancha en favor de la candidatura de Lewandowski y Zagnum, por parte del gobierno de Alberto Fernández, que le hizo un guiño a Rossi, porque básicamente toda la estructura de Levita, que sería el albertismo de algún modo, está jugando con Rossi, es que se le pide la renuncia pública a Rossi, casi como una especie de reproche, por continuar con su candidatura, cuando hay muchos funcionarios que se enteraron ese día que tenían que renunciar, porque son candidatos. muchos, muchos, la cuenta que se hacía el sábado, ahí en la zona de Chacarita, era que hay unos 30, 35 funcionarios que debieran renunciar, porque son candidatos a distintas cosas en su provincia. Ah, por eso te digo renunciar, no, porque... No, 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 pues son candidatos a distintas cosas. No los haga renunciar porque... ¿Y qué decía uno que dijo, yo ni en pedo renuncio? Y usó esas palabras después que... Ni en pedo dijo. No, después, cuando le dijeron, che, vas a... Ni a que el castellano... No, porque cuando se supo eso le empezaron a llegar mensajitos, viste, como medio en joda, medio en joda, Uy, te vas a tener que ir, vas a tener que dejar la subsecretaría. Ni en pedo. ¿Subsecretaría? ¿Quién fue? ¿Alguna que es subsecretario? ¿Quién? No, no. No, 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 porque estamos hablando de... Me querés hacer trabajar, ahora. ¿Quién fue un subsecretario? Uy, luna, a la mañana... ¿El candidato a subsecretario lo hace renunciar? Averiguo a ustedes que son periodistas. No, no empecé con... Averiguo a ustedes que son periodistas. No, aparte, pero... Averiguo a ustedes. Una cosa es que te hagan renunciar un ministro, otra vez un subsecretario. Bueno, es importante. No, no, igual, perdón, la política que dispuso Fernández, no hay... De hecho, Tolosa Paz era una funcionaria ad honorem, del Consejo de Contralambre, y también renunció por un deber ético. Ojo que este lío se traslada a Provincia de Buenos Aires, ¿eh? Provincia de Buenos Aires renuncia a Goyán, por el mismo deber ético, pero también hay otros tantos funcionarios y funcionarias muy importantes que no están renunciando. Por ejemplo, bueno, no sé si todavía Teresa García, por ejemplo, presentó la renuncia, pero es funcionaria, importante, importante para la estructura y para la gestión, y es candidata en la primera sección electoral. Es un caso. A ver, pará, pará. Yo no quiero la renuncia de nadie, ¿eh? Lo que plantea Alberto Fernández es un invento de Alberto Fernández, ¿eh? Bueno, eso es lo que se decía el sábado. No hay ningún impedimento legal. A eso voy, a eso voy. Alberto Fernández no entiende la Constitución porque dice que no va a indultar, por ejemplo. No la entiende por la Constitución, por el indulto. O sea, es un hombre que respeta la Constitución, pero todos los institutos no los toma todos. Es un instituto que no le gusta. Y después inventa una regla ética que es rarísima, porque el día entonces que él sea candidato a presidente en la reelección... Es lo que estaban diciendo el sábado, dejame comentarte eso. El sábado estaban diciendo dos cosas. A este ritmo, entonces, ¿qué va a renunciar a la presidencia? Claro. Es medio... Bueno, Alberto... Es lo que dice Chivo Rossi. El agua caliente ya está inventada, Alberto. El Chivo Rossi dice Perotti, que es candidato, ¿no debería entonces renunciar? Por eso, Alberto hace esas cosas, ¿viste?, de porteño que... Si Alberto va como candidato... Que pasea... Que pasea por... Pero si se renuncia a Perotti, tiene que renunciar a Rodena también, que es la lista de... Tiene que renunciar a Rodena también. Pidió licencia, sin goce de sueldo... Ah... Rodena pidió licencia. Basta de vender humo, muchachos. Bueno, pero... El kilo de asado a mil pesos, y la máquina de vender humo está a full. Bueno... El humo funciona en la Argentina.